En los años turbulentos del siglo XVI, varios hombres se empeñaron en su lucha por llevar adelante la verdadera reforma de la Iglesia. Entre esos hombres sobresale San Carlos Borromeo junto con Pío V, Felipe Neri y San Ignacio de Loyola que lucharon por llevar adelante la contrarreforma. Carlos Borromeo fue en verdad un hombre que dejó una huella muy profunda en la historia de la Iglesia. Carlos Borromeo procedía de una familia de noble alcurnia. Su padre era Guillermo Borromeo y su madre Margarita descendía de la noble familia de los Medici de Milán. El ejemplo de su padre que era un hombre recto y virtuoso y la fe que le dio su madre fueron los que sembraron la fe en aquel joven. Pero ustedes comprenderán que en aquel mundo de nobleza, de riqueza y de placeres no es fácil dejar el mundo. Sin embargo, algo ocurrió en su vida. Su hermano, que era el heredero, un hombre muy apuesto y el más codiciado de todas las mujeres de la corte, un día yendo a caballo, cayó del caballo y murió instantáneamente. Y Carlos interpretó aquello como un signo del cielo, de que Dios lo podía llamar en cualquier instante. Y aquello fue el inicio de su conversión. La ciudad de Aarona, con razón está orgullosa de este hijo suyo santo. Y en 1698 mandaron construir esta estatua, que es una de las más grandes, en bronce. Es una estatua levantada a la caridad del santo, pero indudablemente no refleja la gran obra que hizo en favor de la iglesia y de la reforma. Pero, para comprender la vida y obra de este gran hombre de la iglesia, es imprescindible visitar la ciudad de Milán, por dos razones principalmente. Primero, porque nuestro personaje fue el arzobispo de esta ciudad hasta el día de su muerte. Y además, porque en la imponente catedral de esta ciudad se encuentra lo que marca el hilo conductor de nuestro programa, su cuerpo incorrupto. Pero lograr nuestro objetivo no es fácil. La catedral es propiedad del gobierno y necesitamos conseguir un permiso de la fábrica del Duomo. Si estamos aquí en la fábrica del Duomo, la fábrica es una de las que se encarga de la construcción, y vamos a ver si nos dan el permiso para poder filmar dentro del interior, para que vean todas las dificultades que pasamos por algo. Llevarles a ustedes estas imágenes. Y a ver si alguien se apunta como cargador la próxima vez se me ha ido. Vamos. A este pequeño león. Nos ha costado un poco de trabajo conseguir los permisos para filmar adentro, pero ya lo conseguimos. Aquí está la carta con la autorización para filmar dentro de la catedral de Milán. Me costó un poquito de trabajo convencerlo. Le dije que si quería ir al cielo me la tenía que dar y parece que lo convencí. Indudablemente fueron las oraciones a nuestra patrona. Una vez con el documento oficial en mano nos dirigimos a la majestuosa catedral de Milán. La construcción de esta catedral llevó más de 200 años. Y fue el obispo Borromeo quien, en 1577, hizo la solemne dedicación. Mientras recorremos maravillados la nave central, notamos que a lo largo del pasillo central se encuentran una serie de tapices que narran la vida y milagros del santo. Los invito a recorrer juntos los pasajes más significativos de la vida de este santo, para aprender de su vida virtuosa y comprender por qué es que este pastor de la iglesia fue tan querido y respetado en su tiempo. Desde joven se distinguió por un gran sentido de la caridad cristiana hacia los más necesitados. En una ocasión su tío, el conde Julio César Borromeo, le regaló una cuantiosa cantidad de dinero. El joven Carlos pidió permiso a su padre para repartir la cuantiosa fortuna entre los pobres. Su tío, por parte de su madre, el cardenal Giovanni Angelo de Medici, fue elegido sumo pontífice, asumiendo el nombre de Pío IV. Al poco tiempo, éste nombró a su joven sobrino secretario de Estado y lo convirtió en su brazo derecho. El 23 de septiembre de 1565, Carlos Borromeo entró a la ciudad de Milán como arzobispo, acompañado por la nobleza y todo el pueblo en general. En esos años se llevó a cabo uno de los concilios más importantes de la Iglesia Católica, el Concilio de Trento. Sobre el cardenal Borromeo cayó la difícil tarea de dirigir la ejecución de las deliberaciones del concilio, la publicación del Catecismo para los párrocos, la revisión de la versión latina de la Biblia, llamada Vulgata, del Misal y del Breviario. Una de las maneras como San Carlos Borromeo contribuyó a la reforma de la Iglesia fue renovando la vida sacerdotal. Esta es la cripta donde se reúnen los canónigos regulares, los sacerdotes de la diócesis, a rezar el breviario. Es una iglesia muy hermosa, es una cripta muy hermosa con mucho detalle. Aquí está el coro donde se van rezando los salmos y se van cantando las oraciones y se reúnen todos los sacerdotes en comunidad a rezar. Y esto fue contribuyendo a que los sacerdotes se renovaran en su vida interior, en su vida espiritual, en su vida de oración y sobre todo a que llevaran una vida más regular, más dedicada al servicio de nuestro Señor. Y así, renovando la vida sacerdotal, fue el primer paso, el primer fundamento que San Carlos Borromeo puso a la reforma de la Iglesia. Y en esta cripta probablemente él muchas veces se reunió con sus sacerdotes en oración. Él fue el que inauguró o consagró propiamente esta catedral que tardó más de 200 años en construirse. Ya siendo obispo, repartió entre los pobres la inmensa fortuna heredada de su familia. Su sentido de la caridad fue algo que siempre caracterizó al santo cardenal. Visitó muchos pueblos predicando para contrarrestar la revolución protestante. En muchas ocasiones sus visitas dejaban como resultado la desaparición del protestantismo de toda una región. Como fue el caso de algunos pueblos de Suiza. Tanta virtud y disponibilidad a las cosas de Dios no eran dones gratuitos de los que gozaba el santo. Carlos pasaba muchas horas en oración en su pequeño oratorio privado, a un lado de esa austera habitación donde dormía pocas horas en una silla o en el suelo. Sí, vivía en un palacio, pero él nunca se regodió en el lujo y la opulencia y jamás se aferró a las posesiones materiales. Muy al contrario, siempre su generosidad sobresalió como una de sus principales virtudes. Los cambios y reformas que implementó no eran como los reformadores de nuestros tiempos, que buscan más permisividad y laxitud. Por el contrario, lo que Borromeo buscaba era más exigencia y disciplina en la iglesia, más evangelio y oración en los hombres de la iglesia. Esto le acarreó no pocos enemigos. Uno de ellos, miembro de la Orden de los Humillados, en una ocasión entró a la capilla privada del arzobispo y le disparó un tiro de arcabús a quemarropa, frente a múltiples testigos. Milagrosamente, la bala solo hirió ligeramente al santo. El suceso fue interpretado como un milagro que aumentó la popularidad del obispo. La devastadora peste negra fue una de las grandes tragedias que le tocó vivir a San Carlos. Impulsado siempre por su gran celo apostólico y sin temor a ser contagiado, el arzobispo visitaba los barrios de Milán impartiendo los últimos ritos y la sagrada comunión a los enfermos. Para implorar la ayuda divina, Borromeo organizó tres procesiones, cargando una reliquia de la Santa Cruz y recorriendo descalzo las calles de Milán. También ordenó levantar sencillos altares en las esquinas de los barrios donde más víctimas sufrían de la peste. Cuando finalmente la epidemia cesó, mandó levantar columnas de mármol en todos los altares rematadas con una cruz. En los últimos días de su vida, como si fuese una premonición del fin de sus días, Carlos se retiró a hacer ejercicios espirituales en un estricto período de penitencia, oración y ayuno. Carlos Borromeo murió el 3 de noviembre de 1584 después de escuchar su última misa. El pueblo entero se volcó el día del funeral, todos queriendo tocar o besar los restos de su amado obispo. Desde ese momento empezaron las interminables peregrinaciones de fieles que acudían a su tumba para pedir su intercesión. Las curaciones milagrosas acontecidas por intercesión del santo son innumerables, como lo testifica los hermosos óleos que adornan la Catedral de Milán. Como ven ustedes hermanos, esto para nosotros es un momento muy hermoso. Yo me siento muy emocionado por el privilegio que nos han concedido de estar dentro del sepulcro. No es un lugar a donde llegan los turistas. Y vamos a tener ese privilegio que nos ha concedido la Santísima Virgen de llevarles a ustedes estas imágenes inéditas del cuerpo incorrupto de San Carlos Borromeo. Pero lo que queremos aquí es recordar el objetivo de esta visita y es recordar las virtudes del santo. Un hombre dedicado totalmente al servicio de su pueblo, a la santificación de su pueblo, a la evangelización de su pueblo. Podemos decir de San Carlos Borromeo que él fue una imagen perfecta del Buen Pastor. Este es el cuerpo incorrupto de San Carlos Borromeo, con sus vestiduras episcopales y su cuerpo, como los cuerpos incorruptos se vuelven negros con el contacto de la luz. Tiene una pátina de oro encima y parece, y eso es lo impresionante, como si estuviera dormido. Una de las hermosas frases de Carlos Borromeo a la hora de su muerte fue, ya voy Dios mío, ya voy Dios mío. Él sentía como, después de una larga carrera de trabajo, de duro trabajo, de reforma verdadera de la iglesia, que se hace a través de una vida santa, él sentía que ya había llegado al final de su cometido y quería darle su alma al Señor. Aquí en la capilla se encuentra una colección de hermosas esculturas en bronce, con los pasajes más relevantes de la historia de este gran santo. Un hombre nació en una de las más nobles y ricas cunas de Europa. Deja todo para servir a sus hermanos y desgastar su vida para edificar una iglesia santa, digna de ser la esposa del Cordero. Y es que, precisamente, ese es el sentido de tener esta veneración a los santos, imitar sus virtudes, tratar de ser como ellos, seguir su ejemplo para llegar al final de la carrera y repetir igual que este noble santo, ya voy Dios mío, ya voy. ¡Gracias!